A ver, ¿qué te voy a hacer? A ver, ¿qué te voy a hacer? A ver, ¿qué te voy a hacer? Alex, aquí estamos trabajando en Aerobelt Estamos trabajando en Aerobelt Qué bien, ¿eh? Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello Yo he venido a hablar de mi libro Porque el libro está bien en el programa Mercedes Y tú me has engañado Y como no te está hablando de mi libro, yo cojo y me voy ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Parece que a su compañero de celular le ha caído un buen paquete Así sí ¡Ah, sí, sí! ¡Qué bien, eh!